M***, yo tengo que hacer yo voy a esto... ...ahí está, si me hubieras dejado con un estilo normal, un estilo de bailecita... ...bueno en lo que hace uno, pues... ...me juego, como utilizar el PS, y tengo el control... ...ok... ...ah, pues, vea... ...una casa... ...ah, acá hay un... No usas las puertas, se equilibren en casas, 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 y entra por la chimenea, como yo lo haría. Alcita que eres un mes. Y las chismedaldas son para Bobby, el niño que me da. A mi vez que pida uno, se me da un cajete o un buñete, bajo pidesme alas el pene. No te da un chiquito a la casa. Cerra la luz. No, 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 oye, Bobby, ¿dónde estás? Mierda. Ey, que vamos a ver un detrás de un escritor, que vamos a ver un novio. Y estamos en TNT, como ya se llegaron cuenta, están en los restos que están a... me hablas, pero... ¿Qué es lo que está por el estilo? Están hasta ahí, mi Bobby. Aguarde. Acabo de llegar a quienes están diciendo... Ja, 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 petrolié. A mí no vive nadie. Lo hice yo para que te... Lo hice yo para que te cagaran. Entonces, si estaré... Porque... Ja, 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 ya es Navidad y no se ha hecho nada. Pero es el 24 de diciembre. No me... No me... Es el 24 de diciembre. No me importa X, D, eh... Tú tienes que hacer una expresión navideña. No me importa por qué lo pide Santa. Bueno, sí, una expresión navideña de... Ya de... Esto de... Es... Espíjate. Todo lo que son las... Ya les vamos a... Entendé, disculpen. Estoy un poco enfermo. Bueno, un poco. Muy enfermo. Por lo tanto, la espada tiene... Esaqueo, aparente, niña y agudeza. Ya no es tú. Otra más cosa. Y bueno, pues... Este, también ayer me dolió muy tarde para preparar... Algo de aquí del especial de Navidad. Y... Se me ha acabado de pedir algo. Si no me recuerdan, en un capítulo... Cambié el tronco de un... Este árbol... Por... Dinamita. Lo voy a volver a hacer... Oh, nada, que quiero decir nada. No. Este es el árbol... Va a ser después de ahí. ¡Uy, mierda! ¡Mita madre! No, ya no puede... Estar tranquilo sin que lo voltee. Voy a hacer... Un piño... De pura... Dinamita. ¡Más grande! ¡Más grande! No sé, pongo que sea en el lado. Acá voy a correr a ver eso. No es una en el lado. Acá... No va a ser muy grande. Un poco muy... A suerte como... ¡Ah, está claro! Y todo... Ya puedo ver... Lo veo... No, ya... Tampoco... Voy a hacer eso. Y... Y... Lo demás... Vamos a señalar... No sé qué le hacen... Ya había... Unos de 15... De fondo... Lo que me traje... Tanto... Pero... Bueno... Y vamos a hacer... Unos de 15... Y... Tampoco... Unos de 15... Tampoco... Y... Impreso... Ya... Le pongo es.. Theirorica... Yo le pongo es... ...Herorica Debe hacer una... ...SERA... ...anzi... Pro六... ...medio grande... No soy un tropezita, pero es por YouTube. Ah, que de YouTube, tío, que la notará como una forma de expresión, según yo. No es tampoco muy grande, es para mí. ¡Uy, niña! ¡Ah, coño! Ok, sí. ¿Sabí lo que dice todo aquí? No. ¿Qué era en tu piel de YouTube? ¿Qué era en YouTube en rara? No. ¿Por qué las goblas? No, niña, goblas. No, niña, goblas, gola, to, la, to. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Oh, oh, no, no bajes, no, maldita sea, no, voy a ir al otro lado, voy a ir al otro lado, que bien, es un fail navideño, si no le doy me voy a cagar a ella, escutar a santa, discuta allí, discuta allí, discuta allí, ay, adiós santa, adiós santa, eso te pasa por no, por, por trolearme, No, no me interjumpiste la edad, si tienes una idea, primero lo matas por ejemplo, después lo mato yo, si tu te parece bien todo el año, pues ya no me voy a, no hay, ya me matas Pero, bueno, aquí voy a dejar el video, denle el like y el gusto, suscríbanse, comenten y comparten redes sociales en la caja en la descripción, adiós.